¡Hola chicos y chicas! ¡Mostgamer 1! ¡Y al 3! ¡Y estamos aquí con Let It Die! Me llamo Irene. Ah, no, esto ha sido el nombre determinado que ha venido. Solo hemos cambiado el nombre a uno. Mutunbuke. ¿Es que se llamaba? Joshua. Y era negro y dijimos no, no, a ti te ha pegado en Mutunbuke. A ver, creo que ya lo dirigimos en el anterior capítulo, pero usted lo subía más o menos cuando... El juego. Bueno, si algún día de esto digo voy a jugar un poco y ha avanzado poco, vamos a decir, poco. Bueno, lo de la raíz de esto me gusta mucho. Voy a hacer una cosa. Tengo yo, que es el que juega. Tengo tres personajes. Mutunbuke, que es un señor de defensa de rango 1. Ya tengo rango 1. Tengo luego a Kurtis, que es el primer que jugamos. O sea, del todoterreno que te dan predeterminado y ya está. Y la que tiene ahora, que es Irene, que es coleccionista. Es una coleccionista. A ver, me acaba de conectar y vamos a... Creo que tenía algún mensaje por aquí. Sí. Bueno, Capitán Joshu-sama... Bueno, el bono es de conexión. Gible, ¿no? No, Capitán Joshu-sama es el nombre que han puesto a los bonos de conexión. Al jefe. A ver, recompensa por defensa. Bueno, eso significa que nos han invadido, ¿no? Sí, unas cuantas veces. Bonos de conexión. 3.000 y bonos de conexión... Calcomanía de la habilidad Mancuerda. Mancuerna. Mancuerna. Esto... Había una actualización de 6 GB. Bueno, y luego creo que he quitado una a los Jackals porque el Paco Red... Los Jackals eran los... No lo hemos mostrado. A ver, ¿puedes dejar por aquel vídeo mejor, no? Sí, me acuerdo. La introducción de los Jackals. Voy a... Voy a... Apuntarme en una nota. Ah, esos son los Jackals. Ellos son los colectivos de cuerpo. No me hubiera quedado en su camino si yo fuera tú. Lo sé, lo sé. Ellos tienen los colegios en mi cuerpo. Buena suerte en probarles de ellos. Jaja. ¡Gracias a todos, el señor. ¡Muchasilo a todos para que nos viajamos! ¡Muchasilo a todos! ¡nychas gracias a todos! ¡Muchasas gracias a todos! ¡No! ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! Son tres pavos, y a uno de ellos lo mataron, pero glitcheando el ascensor este, el premium, lo glitchearon y lo consiguieron matar, y dijeron, la cosa es matarlo con tus propias manos, lo quitaron durante un momento, ¿cómo se llaman los bichos? De Jackals, aquí tenía un señor secuestrado porque invadí, pero es casi imposible completar la captura para alguien, porque esto es el multijugador del juego, uno de los dos tipos de multijugador, que es el típico, como el Clash of Clans, que es un ataque que uno defiende, pero defiende la máquina, o sea, por lo que, mira, aquí defensa con éxito, fallida, 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 porque me han dado un pavo del rango 16, uno de nuestros suscriptores nos quería invadir, por ejemplo, está España contra Francia, peleándose, Los clanes aquí se dividen según los países, son los países, y luego está Estados Unidos con cada uno de los estados, a ver, si ponen Estados Unidos, que se pone de repente más de un millón de personas, Claro, es que es eso lo que pasa, es bueno aquí, también descubrimos lo de esto, lo de cómo quemar, ya descubrí cómo se, y son unas cosas muy graciosas, Me enseña cómo se invade, Sí, vamos a hacer una de invadir así al principio, bueno, el de invadir a otros jugadores mientras juegan es aquí, envías a uno de tus soldados, y ya está, no hay nada más, ¿Y es un hater? Sí, es un hater, es uno de los que aparece con el nombre, solo que los que tienen y que empiezo por nombre en griega, no sé cuántos son... Haters de la máquina, ya sabéis que los haters son enemigos reforzados, son enemigos que, bueno, le habéis aquí a saqueo, bueno, aquí están las venganzas por los que te han invadido, no vamos porque son de rango 30 y pico, no sé qué rango soy yo, pero 30 y pico, ni de coño, creo que no llego ni al 10, Aquí están los rescates que otros compañeros de tu clan han secuestrado a alguien, y tú les invades a los que han secuestrado, Sí, y luego los... Por cierto, creemos que España no puede pelear contra España, Francia contra Francia no puede, no puedes invadir a los mismos de tu clan, Vamos a rescatar a alguien, bueno, esto, creo que si le das aquí, a ver, esto, que esto, a la mínima que intentes hacer uno, ya hay alguien invadir, Al menos pasa en el clan de España, pasa, pero vamos, una de estas estaba así, ponía menos de hace un minuto, que no, que no puedes, Yo creo que caía a alguien así, todo el rato, actualizando las mierdas estas, hay que invadir, Eh, bueno, ¿a qué invadimos? Esta se mandó con Manguettit, ahora, con Manguettit, una canción brisa, de momento es la que más me gusta, Y no la vamos a poner por temas de copyright, básicamente, contra Francia, sí, no entiendo muy bien como va esto, ¿Cuál es el simbolo de Francia? El sistema de odio, ni esto, pues es azul, con el fondo que pone FR, y si no, aquí abajo, abajo del... Sí, no lo veo... Aquí abajo pone, sí, está muy pequeñito, o puede ser que yo también estoy ciego, de cojones... Este es el de México, ¿México es ese? Sí, el de España es bastante, es fondo rojo con las letras amarillas, saludos a nuestros hermanos mexicanos... De Texas es este, que es una T cruzada con una X... CA me lo imagino que sea California, ¿no? ¿Esto es? O algo así... ¿Qué es esto, tío? Delaware... Delaware... Esto es un... vamos a llamarlo un puto corraniano, venga, es rango 3... A los rusos le gusta eso, invadir Ucrania, ¡ja! Me gusta mucho esto, que te ponga el nombre del pavo, justamente... Adam P. Levi... A ver, vamos a invadir a esta, si... A veces, cuando no ponen a nadie a defender, es simplemente, llegas donde las dos máquinas, que tienes que robarles lo de... El nidio SP y las monedas, y ya está, y las destruyes... Solo va a ser una, aunque no haya nadie, esta es la única que vamos a poner, ¿vale? Si no, vamos a tardar mucho... Yo me he encontrado muchos, es que no había nadie... Si, vamos, para enseñar más que nada... Dos... No... Empezar... Mira, aquí no han puesto a nadie... Que te lo pases bien... Simplemente, si se abre esto, es que no han puesto a nadie... Vemos que aquí ha... Si, no han puesto a nadie... No me gusta para... Oño... Me ha hecho una mierda... ¿Eso que es? Eh... Litio SP... Ya está, no hay nada más... Solo ha salido uno... Y no quiero gastar la nueva habilidad del martillo... Así que... Esos son como los nexos de LOL... Estos... Si, estos... Con tal de destruir el 50% de su base, que es esto... Uno de estos... Has ganado... Te cuenta como victoria... Y este es el del dinero... ¿Que le robas o...? Si... Eh... Creo que le robas un pequeño porcentaje... Porque... Si no... A mi tendrían que robar 12.000 odos... Uy... 12.000... Eh... Si... Me tendrían que robar 12.000 de esto... Por cierto... Ya sabéis que tiene un límite... De monedas que puedes tener... Y luego puedes... Eh... Con Litio SP me jodas... Eh... Puedes bajar... El baño... Mira... Por ejemplo... Vale... Muy bien... Es que antes... No les puse... A las chicas no les puse el sonido... Cuando decían... Tiene un sonido... Joder... No sé si sería un bug... O que simplemente no tenía sonido... Igual no tenía sonido... Ten en cuenta que es un... A ver... Tampoco es un indie... Porque... Sudá 51 es el tío que lo ha hecho... No sé de la compañía... Es el tío que lo ha hecho... Y ha hecho otros juegos como... No More Heroes... Killer is Dead... Y... Killer 7... Entre otros... Bueno... Killer is Dead... Mad World... Creo que también lo ha hecho... Ese que era... Súper sangriento... De la Wii... Que era en blanco y negro... Que tenía una motosierra... No sé... No tiene... De estar como una puta cabra... Y crear juegos... Crear juegos... Que en realidad... Parece tener una temática... Seria... Seria... Pero en realidad... No son serios... Bueno... Eh... Este... Hitler... Nuestro querido amigo Hitler... Tiene... Hay un problema... Que me jode mucho... Y es porque... Creo que es... Es causa de... Porque es de Playstation 4... El juego... Cuando... Hablas con... Chokufusanka... Vamos... Con la tienda de... Y suda... Pues va a decir... Eh... Tiene un problema... Que antes de cargar la tienda... Muchas veces... Se le ve como que está... Como que no renderiza bien... La... 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 El personaje... Y como que se ve muy... Como muy... Play 2... Y que tiene que cargar... Eso... Algo que no se... Podrían haber... Podrían haber... Podrían haberse solucionado... Creo yo... Bueno... Aquí por ejemplo... Aquí como tengo el hierro candente... Vamos... La puta plancha... Al nivel 4... Que es el máximo... El siguiente... Que puedes... Es mejorarlo... Al rango 2... Os voy a decir alguno de los trabajos de... Suda 51... No... Que estamos jugando a este juego... No... Eh... Bueno... Let it die... Killer is dead... Como bien ha dicho... Moogle... Diabolical Peach... Lollipop Chainsaw... Shadows of the Damage... A ver... Vamos a hacer... No more heroes 1 y 2... Ah... Por cierto... Es verdad... Me he jodado esto... Killer... Killer 7... Me he jodado esto... Mierda... Esto... El... El baúl... Lo he jodado... Unas cuantas veces... No... Una vez... Porque es que... Se me quedaba muy corto... Bueno... Es verdad... Aquí me he notado los materiales... Porque... Creo que los cogía directamente... No te los coge de tu inventario... Sino de tus... Estos... Y esta otra cosa que me molesta... Si... Lo ves... Nata de aluminio 1... Los coge de tu... De tu baúl... Ajá... Es algo también que... Joder... Es algo muy tonto... Me molesta... Tendrían que cogerlo... De los dos sitios... Es que creo que... Creo que... A mi... Esto me ha dejado... Eh... Esto me rima... Calco... Es verdad... En la sala de recreativas... Hay una máquina al fondo... Que es la de... Que te presenta... A esta... A la del Club Z... A la del Club Z... A la del Club Z... Al hermano del otro pavo... Que es un vendedor ambulante... ¿El de Hitler? Si... Que tiene un niño... La espalda y un... Hay un... Bastón... Joder... No me sale... Me han dado una calcomanía... Era de todo terreno... No... No... Esta... Aumenta un 7%... El daño... Hace un 20% más de daño... A los enemigos... Cuando sus peces están... Es el que tienes ahora... Si... Estructismo... Pues yo creo que te tendrías que quedar... Cuando lo tienes ahora... Luego comprando guisos... Te la han mejor... La caja... Tenemos aquí la caja... Para abrir... Que nos la ha dado... Un millón de dólares... O una caja... La caja... Z de roble... Ataque más 100% solo... Condiciones... El próximo ataque... Está bien... Ya he aprendido... A poner el aseto... Para avanzar... Si... Es... Tienes que darle... Al borde... Ahí hacia abajo... Justo en el puto borde... Vamos a... Ya está... La calentamos... Todo lo caliente... Es mejor... Y no está... Pues nos ha subido... Un 150%... Chaval... Eh... A ver... Tengo un pase para... Esto de un día... Pero no... No me los quiero pasar... No sé... Tengo dos... Ah no... Tengo dos... Tengo dos... Para ascensor express... Si... A ver... Lo que pasa... Aparte de... Estar con la chica de los botones... Y antes de aprovechar el glitch... De matar a los jackals... No sé si estás tanto... Yo no me encuentro con un jackal... Yo no tengo intención de... Quedar encontrarme con uno... Eh... Porque te matas de un golpe... Ya lo explicamos antes... Eh... Hay una... Una hoja... De las estas... Que se explica a los estos... Que tengan... Más cosas... Y que des más guay... Y que el metro para invadir... Es un metro de lujo... A ver... Eh... Para empezar... Pues tenemos unos cuantos pisos... Me falta un piso para el nivel 10... Que es donde consigo a los de rango 2... Bueno... Tengo muchas cosas desbloqueadas... Y otras cosas bloqueadas... Pero es que mira... Es un puto... Es un... Puto dor de huevos... O sea... Tengo aquí una para encontrar a otra... Que es en Tomata... Tengo aquí una que no sé por dónde... Que se irá desde aquí seguramente... Desde arriba igual sí... Sí... Este... Tampoco se sabe... Se irá desde ahí... Seguramente sí... O no... Desde aquí puedes ir directamente... Sí... Puede ser... No lo sé... Es muy... Camino... Muchos caminos extraños... Sí... Estos los que están en negro... Son desde los otros negros... Porque si no te saldrían los cables... Claro... Así que... Vamos a ir hasta Tomata... Igual vamos andando desde Tomata... O sea... Como quieras... Porque si no vamos a saltar demasiado... Y coño... Y si no... Y tenemos que enfrentarnos a Coen... Que es muy divertido... Coen es el ciego... A ver... Es que... Claro... Es que... Tomas un camino... Diferente... Y el de Coen va directamente... Va al de arriba... Así que vamos por no saltar a enfrentarse a Coen... Vale... Coen lo que... Lo único que da Coen es el meta... De OT... Así que... Me... No... Si... Cada vez que te lo cargas casi que te da uno... Tengo... Creo que una vez que he tenido siete... Y he tenido dos negros... Pero que no me sirven para nada... De momento... Y dan veinte monas de oro... Por cada uno... Por cada uno... Es una puta mierda... Y que gana... Y que gana... Vamos... Hombre... Es que... Ahora que puedo crear el martillo y todas estas cosas... Que así... Necesito más cosas... Es que... ¿Cuántos objetos doy? Tengo diez... Bien... La coleccionista tiene un... Un inventario de treinta... Tiene diez... Tiene diez más que el todoterreno... Tiene diez... Tiene diez... Y luego los demás tienen... Tiene diez... Tiene diez... Más que arriba con oscuro... Tiene peor... La tercera... Esta que te cuentas de los MKs... Esos... Los tubers que son los que vuelan... Ve desde... Yaku Dori... A tan... Daneda... Sin comer nada... Y derrota a todos los enemigos... Esta ya la de ellos solo... Buscar setas corazón... Capturar ratas... Cazar en... Que hayan cima... Veinte screamers... Que son los enemigos normales... Y derrotar a... Cinco hitters... A cinco hitters en Yaku Dori... Que tampoco como... Mal hechas las tracciones... O soy yo... Que no... Cuando me hace unas cuantas setas... Mira... Aquí... Por ejemplo... Cuando se ponen... Alimento de caucasudios muertos... Es que cuando matemos a un caucasudio de estos... ¿Qué es eso? Una limaña... De estas... Si lo matamos... Pues sale... Sale esa seda... Por ejemplo... A la rana sale... El gas lacrimógeno... Patracia... No... Ya aprendí a... A gestionar demasiado bien tu... Inventario... Porque luego... Mira... Una seta destructiva... Bueno... Una extorsión... Y así... Para la misión... De puta madre... Y nos vamos... Esa es al fin y al cabo... La base de hacer... La rosalía... Consiguiendo... Si... Esto... A puñetazos... Así aumento el rango de los golpes... De... Puñetazos... ¿El rango? Si... Voy al nivel de maestría... Ya sé yo... La set... Es que es como muy gore tío... Le pegas un puñetazo... Y la de... A la venga... Una y la otra la voy a estar... Que no veo ya el método de... Ranas... De ranas... Es verdad... Con lo de los sillas... También he avanzado bastante... Última seta corazón que necesito... Vale... Tenemos que abrir esto... Y tenemos que irnos a... 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 Imo... Recto... No... Estos caminitos azules... Esos son... El caminito modazo... El de la ascensor... Ah... Vale... O sea... A... 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 Una apuntada... El sistema este es... A... Es muy dark soul... Pero... Con... Bastantes problemas... El... El sistema de apuntar... Y todas esas cosas... Es... Estaba bastante mal hecho... Por lo menos antes de esta actualización... Ahora nos da... Esta bastante... Es bastante malo... Porque... El modo de fijar... Es... ... raro... ... Si quieres fijar al otro lado, no tienes un botón para cambiar de fijación, tienes que quitarlo, por ejemplo, lo he fijado aquí, ¿no? A la rana, esto no se puede hacer antes. Esto, y si quieres tienes que quitarlo y darle al otro lado. Y muchas veces fijar que lo apetece. Miro, miro, calla la rana. A ver si haces la crímofera. A ver si la matas. Sí, sí. ¡Me ayuda, loco! Me encanta de esa mierda. Por ejemplo, ¿veis ese rango? El simbolito es el rojo, ese blanco. Yo no lo veo. ¿Sabes? Al lado del nivel, a la izquierda, esos que es del jugador. O sea, que es de... no sé si es de un jugador o que todavía no ha elegido rango. Nicolás, Nicolás. ¡Me cago en tu puta vida! Si lo dejas KO. No, estos no. Cuando invades, hay una pequeña probabilidad de que cuando invadas, en vez de matar, le dejes tumbado. Y lo aprisionas. Y lo puedas aprisionar. ¡Watch out, watch out, watch out! Yo, 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 yo. El juego tiene bastantes errores. El juego tiene bastantes errores. El juego tiene bastantes errores que no son muy grandes, pero se notan. Y al final empiezan a... A mí, mira, supongo que sea porque soy un puto perfeccionista en los juegos, pero... Al fin y al cabo, lo que terminan molestando. A mí, mira, yo tengo esta lane para los videojuegos. Si me diviertes, buen juego. Para mí. Punto. Muchos errores no me importan. Por ejemplo, los bugs de Ad Island. A mí de Ad Island me parece... Los bugs de Ad Island solían ser... Ponterías. Que hacían un montón de gracia. Si son diches así que no te joden la experiencia, pero... Si lo sabes, son graciosos dices... Es que me cago en la puta. Es que es graciosos. Como los zombies que le evitan y esas cosas. A mí eso no me molesta. Cuando le evitan y te matan, dices... Oye, para joder... Esto es otra cosa que me... Pero por ejemplo... Espera. Esto es otra cosa que me molesta. Que es que... Al fin y al cabo, los pisos son... O sea... Si vuelvas al que gara otra vez... El piso va a ser exactamente igual. Va a ser exactamente igual. Vale. Esto lo puedo entender. Pero es que... No sé. A mí me... Me hubiese gustado que tuviese variedad. Vale. Aquí por aquí. En The Ad Island, por ejemplo... Uno de los bugs que me salió a mí... Fue que le reventé la cabeza a un zombie... Se cayó y... Agarró la bombona. Agarró... No. Agarró su propia cabeza. Un zombie. Y estaba así, moviendo la otra mano. Yo me acuerdo del de la bombona de gas. Si. Matamos a un zombie... Y se cayó de tal forma en The Ad Island... Que se quedó sentado en el suelo... Apoyando la bombona. Apoyando el brazo y la bombona como diciendo... Tranqui que te la cuido. Yo te he guardado la bombona tranquilo. No pasa nada. Dice... No pasa nada. Soy el del gas. No caos, guacho. Mira. Ese pavo nos acaba de enviar un cajador. Lo vamos a partir luego. Porque somos los mejores jugadores de Tidal, claramente. Nuestro creciente. Te puedes suponer que soy el mejor. Mira. Esto, bueno. Hombre, si es el mejor de esta casa, sí. Fragmentos de metal, ¿no? Necesito aceite vegetal. No lo encuentro. No existe. Son los padres. Eso sí. Dinero hay por todos los putos lados, eh. Dinero que muchas veces se queda... ¡Fue! ¿Qué has hecho? ¡Qué pum! ¡Pum! 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 Es que es tontísimo. Es que es tontísimo. El diablo candente nos parece un arma muy punta... Esa es la plancha, ¿no? Sí. Un arma muy punta, pero demasiado fuerte. Es decir, el ataque es cegar a los enemigos y cegas. Esto es un problema con lo que has pasado más de una vez. Ya. Es un problema... No poner el simple hecho de que... De que... Bueno, que estés enfrentando a los demás de uno, pero es que... Es... Es... Muy... Rara la... La cámara, como se quita poner, y es muy extraño. Te da un vuelco por ahí, la... Te matas de un golpe con la patada voladora esa. Sí, pero un vuelco. Flying Dropkick. Eh... Este aquí. Diría yo que se llama... Técnicamente esa patada. Esto sí me lo voy a llevar. Que se hizo un montón de... Un montón de cables de cobre. Que eres gitano. ¡Ay, dame el cobre! Que... Que voy a llevarlo a la chatarra. ¿Qué pasa? Por ejemplo, esto... Se ha cambiado de lado. Para que... Bueno, pues... Intentar un poco más de... Esto. Y que gana siempre es igual. Y es... No sé. Ya que he volvido a pasar tantas veces por aquí para hacerme runes de estas. Hay el aire. Que hemos cogido un montón de chatarra... De... 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 De cobre y lo voy a llevar a la chatarrir. Esa se me ha dado una... Es una cobre y tal el puño de médicamente circular. Muy preciosa. Es la sierra esa rara, ¿no? Hola, rana. Hola, sargento Keroro. La mía. Ahí está el hater. Comiendo hipoputa. ¿No han dicho que molestara a alguien mientras comes uno de los peores delicos del mundo? Sobre todo si es muy huevo. Está buen tío. No hay huevos a matarlo de una patada. Al hater. Mira, este es un plano que ya tenemos. ¿Por qué no matas al hater? Ah, vale. Primero hay que ir por aquí. Bueno, no hay final, no hay salida. Hay rana. Guiro, guiro. Al final me las como. Me encanta cuando te las comes crudas, eh. Yo las como. ¿Se te ha esponjoso? ¿Qué haces? Es gas... ¿Te duermen durante 30 segundos? ¿Pero qué haces? Sí, puede ser. ¿30 segundos? ¡Joder! Al enemigo le ha dado tiempo a partirte la cara cuatro veces. ¡Coco! Mira, lo que te ha metido. Ya se cabeza. Esa. ¡Hola! ¡Uh! No gastas munición cuando usas el ataque de ese fuerte. No me jode. Machete de servo más cuatro, tú. ¿Has visto que se ha quedado flotando la cabeza antes? Sí, mira. No, ¿está clavada? Jajaja. ¿Está clavada o claro? Mira, tengo dos setas yoga. Son muy divertidas. Pero se ponen las preposiciones de yoga. No, ahora no. ¿O no las has comido las setas yoga? No, no, no. Me he comido una... Es que el puto machete es un machete a más cuatro. O sea, joder. O sea, las joyas que pegan no son ni medio más males. ¡Está clavada! Y la munición no se las consigue, ¿no? No. No tengo ni idea de cómo se han usado munición. O sea, no sé si es que cuando se acabe la munición está jodida. Es una pistola. Ahí, otro vero. Sí. O sea, ha hecho un bloqueo perfecto. Hostia. Hostia. Me ha encantado la muerte esa que le has hecho. El asesinato ese que le has hecho. A mí me gusta mucho el de la pistola. Es como, vale, vale. No te has bajado. Solta un palo junto a la boca. Bueno, en la toda hueca no. Porque en la cabeza se ha hecho capi. ¿Qué va tanto? Hombre, es que... Creo que es una maestría máxima los puños. Aceite usado. ¿Qué no? Aceite usado, joder. ¿Aceite vegetal? Sí, es que yo me jodido que negro porque... ¿A qué lo necesitas? Es para... Una modificación. O sea, para... Tienes jodida una parte de la armadura, creo. Eh, los gafos. Por ejemplo, para lo que me gusta. Es que... La belleza más que nada... Ueeeeee. No, no. Ven para aquí. No entregas a otros amigos. ¿Sí? El juego. Ah, sí. Después de haber jugado ya unas cuantas solitas. ¿Qué nota le pones? De momento me está gustando bastante. Tiene alguna cosa así que no me hace mucho chiste como es el combate. El sistema de combates es cerrado. No me hace mucho chiste. O sea, es... ¿Cómo le parece el Dark Souls? Después de haber jugado al Dark Souls y ver los problemas que tiene el sistema de combate de Dark Souls. Venía este y que los soluciones... Eh... Las hitbox están... En este juego están bastante bien hechas. No como en el Dark Souls. Después de ver las hitbox... Eh... Esto me... Fue un agrado. Y después... Y luego venía este juego. Y ver que lo del puto este de control de... Y que algunas personas son oscuras como su puta madre. Sí, como los cojones de un grillo. Vaya. Que... Que... Que esto... Es jodido. O sea, vale que el juego tenga que ser oscuro. Pero coño. Pues pasarse. Muestra la habilidad. Muchas veces como sin marcar a... Por cierto. Los que tuvieseis... Eh... Playstation Plus. El mes pasado fue cuando lo regalaron. Sí. El mes pasado en noviembre. Eh... Los que tuvieseis... Playstation Plus. Si tenéis un juego llamado The Deadly Tower of Monsters. Descargaroslo. Es... Los gráficos no son nada del otro mundo. Es un juego indie. A ver. La cámara es tipo... How to Survive. Por poner un juego así... Más modernillo. Pero... Hace muchas referencias a juegos... Antiguos. Es decir. A juegos y a películas antiguas. Si. Estas de que tienen cosas que no tenían sentido. Pero las ponían para... Por ejemplo. Eh... Tiene una referencia... 24 minutos ya. Si. 5. 25. Tiene una referencia... Tiene una referencia a Jurassic Park. Jurassic Park. Perdón. Por ejemplo. Si no he hecho nada. Si... Si he subido dos pisos. Oye. Que cojones, loco. Si. Si. No he hecho nada. Tanto hemos tardado en explicarnos. Al principio. Pues igual. Bueno. Ten en cuenta que... Ten en cuenta que hemos malido. Pero eso no ha sido más de 5 minutos. Si. Al máximo que te ponen son 3 o 4. El combate contra Frames está al caer. Mira. Está... Queda muy poquito ya. Francia. Mira. Ahí está el último que tenemos que mostrar de esos. ¿De los haters? No, esos. Los que vuelan. Ah, vale. Creo que los dejamos por aquí. Es estos que vuelan. Son un puto dolor de huevos. Pero en cuanto haces esto ya... Puta. Ahí está. Pueblo. 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 Aldea. Es más pequeño que Pueblo. Pueblo. Vale. Que aldea es que no tiene ni 100 habitantes o sea así. Bueno. Más o menos. Vamos a venir, verdad. Explorando cosas. Un plano... Bah, lo tengo. Que eso es que tengo que equipar ahora mismo el casco. El casco de un sensibote y... Hola. Hola. Tu puta madre. A un personaje le llamaré más tuerto, seguramente. Hombre. Y eso va a ser tu main. Más tuerto y otro... Boliche. Geraño. Geraño. Gervasio. No joder. No. ¿Cómo era este? Buah. O sea que en la ESO tenía un profesor que les ponía nombres así muy antiguos. Yo creo que... Y... Guah. Había uno que me encantaba. ¿Gervasio, tío? No, no. Genaro. No. Agapito. Agapito de Sousa. Agapito de Sousa. Agapito de Sousa. Eh... Casi por culo era. Espera. Mira, me está dando casi a un token. El este. Mira. Poder de ataque a Marcel. El juego todavía no hace tiempo. Hola. Giro, giro. ¿Esto qué es? Algodón. Esto se queda en un poquito. Mucho además. El algodón no engaña. El algodón no engaña. El algodón no engaña ni. ¿Eso de qué era de Mitroclen? Puede ser. El anuncio. Mitroclen loco. ¿Qué te decía? El algodón no engaña. ¿Pero cómo que no? Me lo pongo a usar algodón. Me lo pongo a usar algodón. Me lo pongo a usar algodón. ¿Handlight 3 para cuándo? No entiendo lo que quieres decir. Lo siento. Eh... Sera. No. Esto creo que la sera. Es para... Llega para muy adelante. No sé por cómo lo hagan. Me imagino que sea el sustituto del algodón. Más adelante. No. Es algodón. Después cañano. Cañamo. Cañamo. Y después de ir al cuero y después de la sera. Mira. Una rata. Por cierto. La misión de atrapar es coger y guardártela. Luego ya te la puedes comer. Si te la comes no... No te la... No te la registra. No, pero después... Después de guardarla. Me refiero. Sí. Después de guardarla. Pues si no... O sea. Para conseguir esa misión. Tenéis que coger, agarrar, guardarla. Y luego ya si queréis no la coméis. ¡Pum! En toda la cabeza. Bueno, y... Aquí está nuestro querido amigo Anzol Delo haciendo de la suya. El Tito Muerte. El Tito Muerte. Que por cierto. Muchos lo habéis preguntado. ¿No será el Tío Muerte? Bueno. A ver. Eh... Tito, en España por lo menos. Es... Eh... Como decir. De forma cariñosa. Tío. Vale. Yeah. No sé si escucháis eso. Pero es muy gracioso. Igual sí. Lo bueno... Me ha gustado mucho que el juego sea en inglés y... No... No me apetece... No me apetece tener un... Un doblaje de bofis en español. De este juego. Pero... Yo preferiría las bofis en japonés. No sé. Yo prefiero las bofis en japonés. No. Yo no. Yo si... Es un juego... Digamos como... ¿Cómo así? Si es un juego de rol... Yo prefiero... Es un juego de rol de estos por turnos. El clásico... Tales of Stadia... Tales of... Tales of... Final Fantasy... Bueno... Final Fantasy... Entre comillas. Bueno... A ver... Los juegos estos... Es que... El Final Fantasy XII era... Algo raro. Era... Como... Es que es como... Es como... Es como... Mitad de... Mira... Aquí está el jefe. El primero. Como él. Es que era como... Mitad de por turnos... Mitad de... Sí. Estaba ahí a caballo. No estaba... Estaba en tierra de nadie. No era... Era... Vale... Este es muy sencillo. Como... Ah... Si vas a agachar... No sé si vas a ser perfecto. Escuchame. Creo que sí. Como... La cosa es que el tío es... Sordo. O sea... Tiego. Perdón. En Burgos. Los semáforos pa' sordos. 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 Había... En Burgos... Cuando fuimos a echar la matrícula para mí, para la universidad... Eh... Eh... Había unos semáforos que... Bueno, aquí también los hay, pero... Eh... Hay unos... Había unos semáforos que... Pitaban. Si que era pa' los ciegos. Para los ciegos. Para los ciegos. Y en vez de decir... Semáforos pa' sordos... No, en vez de decir... Semáforos pa' ciegos... Semáforos pa' sordos. Yo le dije... Que si los sordos ven, ¿no? Claro, yo me... O sea... Me quedé muy loco... Lo que nos pudimos reír. Toma, hostia. Y bueno, en esto se basa... El primer minuto. Es bastante, sabe. El segundo minuto... En la primera vez me dio un poco de dolor de cojones. Porque como... Soy un som normal. Sabes que es lo que no me gusta. Ah, por cierto, es verdad. La traducción de... Pegajo de mierda... Lo traducen como adecesio. Ah... Si. Es que... Adecesio es un señor muy feo. Es que en este contexto, con el bicho este, sí, significa defeso. Que también le puedes decir, eres un pedazo de mierda, ¿sabes? Sí, pero... Pero... Pero subió al Peggy, entonces... Pero... No, ¿por qué? Esto, hasta dónde? No, sube a Atacada. Sí, entonces, por aquí no es. Lo que te iba a decir... Claro. Es que pedazo de mierda en español significa más como cabronazo. Sí, o hijo de puta. Capullo, mamón... No son normales. Bueno, son normales no tanto. Pero bueno, que... El español es tan rico que tiene más insultos que palabras. Claro, los insultos también son palabras, estoy listo. Sí. Pero más que palabras... Vamos a decir palabras no tan malsonantes. Bien. Bueno, estas mierdas son torretas, pero a niveles bajos no se activan. Y ahí tenéis una muestra de la riqueza del vocablo español de mi hermano. Esta mierda no se activa. Esta mierda no furla, mejor. Esta mierda no va. ¿Qué cojones? Miquel. Es muy difícil. Ah, mira, algo. Poni. Las misiones de estas de matar a todos. Son un puto dolor de huevo. ¿Y por ahí arriba? ¿No puede ir por ahí arriba? Es que lo he visto como una especie de escaloncillo. Ah, no. ¿O el duro? Tenías lo de mantener. Sí, pero es que cuando estás en el ataque no puedes parar. 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 No puedes rodar, por ejemplo, para impedirlo. Seta trueno. O mi. Estas son muy divertidas. Sobre todo cuando te las comes. Si te cago la vida porque querías lanzarlas. Te las comió y también. O el pulmo. ¿No se supone que todas las setas recuperan vida? No. Pone seta trueno. Daño. Es un puto. ¿Un puto? ¿Un puto? Nos vamos a quedar ahí. ¿Sabes lo que es que va a venir por ahí? No tengo el camino que tiene. O eres tonto al culo y se ha quedado... ¡Cojo! ¡Ah! Que se está pegando con un monstruo. Ahí entras. Ah, sí. Los haters también se pelean contra otros monstruos. Otros enemigos. ¡Uy, hijo de puta! Que estoy aquí. Ahí ha sonado alguien gritando. Pues los has matado a los dos. ¿Qué tal? O por lo menos al hater. Y aquí, esto es lo que pasa cuando... Desbloqueas una zona roda, ¿no? Simo, mariko. ¿Dónde lo ves? Ahí arriba. A veces te ponen japonés y después en el... Vamos a decirlo para los demás idiomas. Bueno, los idiomas... Romances. No, romances eran los que venían del latín, ¿verdad? Puede ser, ¿eh? No me acuerdo. Y aquí supongo que me dejaban ir para el otro lado, ¿no? O sea, para el que está por ahí. Sí. Y luego tendremos el camino para ir, para saltarnos una... Chocamente, iré hasta ahí, quitarle la verja y volveré para atrás. La verga. La verga. La verja. La verga. La verga. La verga. Simo, mariko. El pavo este... Marika-chan. El hermano del pavo este, ¿cómo se llama? De Hitler. Sí, de Hitler. Sale en las que no se... En... Mier. Es decirlo... ¿Qué te dijo a mí? En esta, como Kimo Magome. O sea, es que solo no tienen pa de pa más arriba, ¿saben? En esas. Y me imagino que tendrá objetos más raros, ¿no? Tiene planos. Había un plano para conseguir el revólver. ¿Eh? Pero me compré el del... ¿El revólver cuál? ¿El del Joker? El de lejos. O sea, el de lejos, no. Los caracoles estos. Es una hostia. El de lejos, no. Me refiero el de... El de cañón largo. Sí, es el que nos dieron a... El único revólver. Yo solo le llamo el revólver del Joker. Porque hay una película... ¿Y este cuál es? Ah, es que tengo dos lados por ahí. Me cago un poquito. Aunque para... Vale, en esta, seguramente. ¿Por qué pone ahí el nombre? Esta es la de... Ahí. Vamos a ir para esta. Directamente. Pero, 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 mira, mira, mira a ver cuál es. No, que esta solo puedes ir hasta aquí. Ahí arriba, la que está en la de Mokama Gome. Y puedes ir a esta. ¿Y luego puedes volver para atrás? Sí, claro. Si bajas por estas escaleras, pues ya. Y se reinicen los enemigos. Así que está bien. Es un buen sistema de farm o de dineros. Aunque es que cuando llegas al máximo de dineros sirve para comprarte un guiso de la pava. No se me para nada más. Bueno, vas a... Ah, pues hostia puta. Para arriba. Bueno, en otra ocasión irás por ahí. Sí. O sea, sumamente en la otra igual no hay nada para ningún lado por donde ir. Mocha y Kegami. Bueno, aquí solo tenemos un camino por donde ir. Así que, bueno, podemos explorar más rápido. A ver, ¿cuál es? Es este. Ah, vale. Este lo desbloqueamos. Lo desbloque matando sumamente a... A la de Mokama Gome. Otra será, pero no. Puede ser, porque este también es no sé qué mocha. Hay un señor soltando ahí. Hola. Hola, hijo de puta. Es un hater, pero de la máquina. No, del jugador. No, no es del pavo que me ha enviado. Ah, no, es el que hemos enviado al capaola y lo he mandado antes. Hijo puta. A ver si este es el revolver. Tu puta madre. ¿Por qué? ¿A dónde? Yo me voy a llevar todo y luego ya... Tengo demasiada comida. El joven. Hola. Así es como limpio yo cuando... Papi, te gustan las setas que explotan. Esto tan oscuro. A mí no me jodas, eh. Mira, yo tengo una experiencia... Eh, eso. Tengo experiencia de que... Sí, de que cuando hay muchos cofres así es que hay un señor que te quiere ayudar. Uno o más. Come at me. Come at me, bro. No me jodas, puto. Como me salvas, los voy a ayudar. No se supone que te tiene que salir una sirena. Sí, pero bueno. Oh, un plano sin... Sin esto. De puta madre. Hierro candente a Marteo. Pues con el dinero, me cago en la puta. Ahí está el ladrón. Que ya la tienes, ¿no? Que es la que tienes equipada. Voy a poner el diario candente aquí. Una plancha. Sí, con la puta madre. Martillo o plancha. ¿Te pones ahí como en el Pablo Escobar? A ver. Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Puño? Pla... Es que es palo... No. ¿Mazo o plancha? Esa es mi cabeza, ¿eh? Lo hace aquí de graciosa. Todas las armas tienen... Alta que finales, ¿no? Sí. A tomar por culo. Menudo... Menudo back suplex que has hecho ahí, ¿no? Ah, ¿ya hemos llegado? ¿Puño? Sí. ¿Cómo se llama? Goshima Gome. Nombres muy japoneses. A ver que salgo. Igual significan algo extraño. Como... Abre tu ojete. Abre tu ojete. O si... Magome, abre tu ojete. O... Tengo una serpiente en mi bota. Tengo una serpiente en mi bota. No me jodas que... Más pa' arriba, ¿no? Y lo peor es que no hay ascensores. Así que tengo que bajar todo. Bueno. Sigo sparmeando. Es como cuando... Cuando preguntas por la historia de... De... De Kingdom Hearts y dices... Nomura! Nomura! Estás tocando ya los juegos. Son tus mierdas. Seguramente este de aquí arriba... O lleva aquí... O no lleva a ningún lado. Los japoneses están locos, tío. Nomura con Kingdom Hearts. O sea, la historia ahí rara. No sabes ni lo que... Saca juegos para ti. Kojima con Metal Gear Solid. Ocho, me la rata. Aquí estás. Ya está. Son completos. Kojima con Metal Gear Solid. Que también tiene lo suyo. No, 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 no. ¿Que eres muy loco o qué? ¿Eso qué? Se acarra. Un escorte. Ah, estos tengo que pinchar primero. Y luego... ¿Si no te matan? No, te... Te pinchan. Bien. Hola. ¿Pero coges de las pinzas ahí? No, si que es lo cojo de... De la cola. Es que no se coge de las pinzas. Tiene que coger de la cola para que no te pegue precisamente con la cola. Las pinzas... ¡Hijoputa! Tiene la ganas de pisar una... 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 ¡Giru, giru! ¡Giru, giru! No se llaman ranas. Se llaman de atracios. Atracios. Bueno, que es lo mismo, pero... ¡Ole! ¡Giru, giru, giru! ¡Llego la hora! ¡Qué buena serie era eso, el Janto Peroro, eh! ¿No es? ¡Abrigo, granjero, tejano! ¡Llega! Pero no te dan un revólver con eso. No. ¡Ja, ja! Hola. Esa broma es de padre de familia. ¡Family Guay! ¡Family Guy! Perdón. ¡¿Qué?! Que van a Texas y les dan un revólver con la compra de cualquier cosa. ¡Oh, guay! Es una puta mierda. ¡Venga, aquí, hijoputa! ¡Pumos de esquivo, ¿no? ¡Pah! Y te plancho la cabeza. ¿Qué tal flotamos, eh? Pues yo no veo que flote. ¡No lo conoce! Es que aquí hay mierdas que no necesito. ¡Uy, vete! ¿Qué hablo de esto, eh? ¡Miren nudos, puta! Yo no lo he visto así, ¿eh? Es que los del danza cohetes toman una mierda. ¿Qué más mierda? A ver... Es algo que me... Ah, pero va. Es un parry. A ver, a ver, a ver. Te da con la salida. ¡Coño, hostia puta! ¡Hola! Otro hater. Vale. No te ha hecho nada. Te ha quitado 0, 0, 0, 3. 30. No te ha hecho 30. ¿Ah, 30? ¡Way! Esto es lo divertido de este arma. Unirlo de mantenerlo. Eso es lo divertido de este arma. ¡Hijo! ¡Hostia! ¡Que me ha pinchado! ¡Que me ha quitado el casco! ¡Tú es muerto! ¿Sabes? Te pegan en la pierna, pero te he quitado el casco. ¡Tú es muerto! Mira, 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 con tropezones. ¡Qué suerte! ¡Gasahi! ¡Gasahi machi! ¡Gasahi machi! ¡Los nombres de mis cojones! Les voy a decir, las machis no eran un dulce, no. Esos son los mochis. Los mochis. Los mochis. A ver. Por favor, puedes... ¿Cuánto le damos? ¡41 mil! Pues esto hasta que me aburra, ¿eh? ¡Ah, mira! Y ahora vamos hacia abajo. ¡Je! A ver. Dime, por favor, qué es lo que estoy... ¡Ojo! Madre mía, ¿eh? Ni calculado. Ni calculado, ¿eh? O sea, que al final ir por la izquierda, al final resultaba... Íbamos a llegar al mismo lado. Bueno, los mochis se les llaman mochis, pero son los daifuku mochi, ¿no? O así se llaman. Ni idea. No soy pastelero japonés. ¿Pastelero japonés? ¿Qué coño sé? Oye, ¿en cada piso? ¿Según aparece esta en una seta? ¿O cómo va la cosa? Puede. Pues sí. A ver, yo... Podría ser. Que susto me has dado, pues no te he visto, tú. ¿La próxima vez me avisas? Sí, hombre. ¿Qué puta mierda es eso? ¿Qué le has trago un martillazo de él? No, es que el martillo está más cuatro, ¿eh? Ah. Cuando me aburro me pongo a mejorar cosas. Tú. Me cago en tus muertos, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Hucho, te me voy a cagar en tus... No, ahora te mueves. ¿Qué te da con el muerto? Eh... Ataca de más cien, defensa de menos cincuenta. ¿Menos cincuenta? Sí, hostia. No me voy a decir. No va a ser. ¡Oh, me cago en tu pu... En realidad tus enemigos más... Más... Más poderosos son los... Los escorpiones, tío. No, 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 no. No, 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 no. Tau, no, 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 no... Te cegaron el primer golpe no es mi medio normal, ¿eh? Sú, cuatro setas de destrucción. No, unas cuantas. Yo tenía atacos de más cien por cien, o sea... No, más cincuenta. Más cincuenta, aumenta el tiempo. Ah... Antes de tres los matabas, ahora los matas de dos. T både. ¡Onputa! ¡Me cago en tu! ¡MUERTO! ¡Está desnudado! Ese es hentai, tío. Le faltan los tentáculos. Miquel, buen hentai, pero le faltaban tentáculos. Eh, dame esa miseta guapo. Seta yoga. Me encanta esta mierda. Súper estúpida. Te pones a hacer yoga aquí. Uno, 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 uno. Y también te rellenas de la barra esa. De los especiales. Sí. 30 segundos, eh. Metido así, con la seta. Porque está cocinada, que si no. Te tiras bien. ¿Has llegado tonto? Después de matar a uno de estos, te pones así. Llega ya al máximo. Ya, no sé por qué sigue haciendo yoga. ¿No puedes cancelar? Bueno, pues nada. Estáis viendo un gameplay de yoga. Yoga Simulator. Bueno, muy bueno. Necesitas... Armaduras. Machete de celo. Otro, otro machete. Ya tengo dos. Voy a gastar primero el machete a más dos. Están en la puta, eh. Los machetes. Sí, los armas que te encuentras por aquí, por tiradas, son bastante... Hostia, ese es un rey. Tiene una cola. ¿Eso que es que es muy fuerte? Lo que sí. Con la llenada... No, no, no. No, no, no. Hay el veneno. Como mola, eh. Como lo más desagradable de los juegos. Como lo puto más desagradable. Que vaya un subnormal, te envenena y empieza a correr el tío. Y tú... Y tú ahí sin antídotos. Aquí el único antídoto es vomitar. Ah, bien. O sea... Te va bajando... La barra. El único antídoto que nosotros sepamos. No, no hay arte. Emo... Emojima. Es que... Y llevar una puta planta que te cuide... Ah, no. Hay una planta, la de... Al matar a las... A las... A los caracoles que ganan una. Fuego, veneno y... Y no sé qué coño la otra. Pero tienes que matar a las... A los caracoles que... Bueno, pues entonces el otro... Lugar... ¿Por el que podías ir? Al final... Estoy yendo ahora. Pero... Más que nada... Es Emojima. Ya entramos por... Vamos por el final. Este parece un puto hoyo, tío. Los colores, me refiero, eh. No... He fijado a este, eh. Ya, ya, ya. Me da cuenta. No hay cosas. ¿Qué coño portan esos hierros? De estos de... O son garras. Son garras. No sé. Son como las de Wolverine. O lo ves, no para los amigos. Pero... Pero en putres. En putres y en largas. ¿Y esta junta fila del tío? Joder. No sé. Dinero y experiencia gratis. Me imagino. Sí, lo regalan, ¿no? Algo. Creo que no lo iba a hacer. ¿Por qué? Un pleno de algo que no tienes. Yo lo veo. Si eso hubiese sido Dark Souls, te hubiese atravesado la pared y te hubiese dado. ¡Pah! Oh, hostia. Seguramente. Sí. La verdad es que sí. Mira, he marcado al que está ahí detrás. Al último de todos. ¿Es el que a Río Bucco o...? Es que no lo ha pensado tanto. O es fascista. Un escorpión aquí. Un escorpión aquí. A ver qué marcado de ahí detrás. Ahí se están pegados. Sí, vamos a ver qué marcas es un 1. Sí, vamos a ver qué marcas está muy lento. ¡Ehhh! 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 Tengo un escorpión. ¡Bono! ¡Otro! Ha sido un phaser. ¡Ehhh! ¡Tengo un diarropante! ¡Ehhh! 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 ¡Es algo así! ¡Oh! ¡Pero otro es el casco! ¡Ehhh! ¡Me han dado una piedra! Oye! ¡Algo! ¡Salgo! ¡Toma el porfugo! Es que nada, estoy haciendo esto de descubrir todos los lugares porque si alguna misión me pide desde aquí hasta aquí, pues oye, al menos he dado las fotos con aquí. Efectivamente. Estas ya las tengo, así que me las bajo directamente. ¿Se te acuerdan lo que hace? Que recupera salud de nivel medio. Esta resistencia, pues, lo cual es que se te da destrucción. Pero... Pero ya no me he pensado, ¿no? He sido médico. Yo creo que llegaremos a... A la sala de espera del principio y ya está. Una... Bien. Una obra de... De Gameplay. De Gameplay. Y solo hemos subido hasta... Hasta que piso. Hemos descubierto zonas secretas. O sea, no secretas sino nuevas. Sí. Y desde aquí nos bajaremos en Tamata. Nos iremos a Tamata. Y... no sé. Supongamente igual cojo el ascensor y bajo directamente. ¿Y si en lo que queda subes al piso de arriba? ¿A qué te queda? ¿A qué piso? ¿A los del 9? ¿A estos? Sí. Hombre. Tendré que ir desde aquí. O sea, si estoy en Sido Maiko. Voy a Tamata. Y podría ser el... Subirme hasta Mocha. Irme a... Danema. No, perdón. Podría subir... ¡Hijo de puta! Que estoy mirando el... Ah, le das ahí. No, 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 no. Hombre. Me voy a cagar en tu puta vida. Esa... Otra cosa que me gusta... Es que no me gusta... Es como en Dark Souls. Es... El... Bueno, del Dark Souls... Uno. Digamos. Y del Demon Souls... Los pocos combos. O sea, el combo de estos es... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Es que solamente los estoy dando al R2. Si tienes el mismo arma puedes hacer esto. Que son... Intercalados los golpes. Claro. Que tampoco sirve para mucho. Porque está haciendo el mismo combo, pero... Siempre es divertido. Tres. Tres. Es un Hatter. Es un palo de Hawkeye. De la muerte. No, el de... El de... El de Uncle Ben mola mucho más. Pero es que es una guaraña. Me pregunto si... Me pregunto si... Me pregunto si... Me pregunto si... No voy a ir hasta arriba otra vez porque si no el vídeo va a durar incluso dos horas porque luego si seguimos subiendo, es al piso 10 y es uno de los jefes fuertes Si eso en otro capítulo. En otro video. En otro gameplay. Ah, pues estamos en TAMATA. No, está ya. TAMATA. Es en la MA que tiene la segunda A. Bueno, ten en cuenta que esto sea la traducción japonesa, así que no tiene tildes. Así que es TAMATA, TAMATA o TAMATA. TAMATAO. ¿Y eso? ¿Esa hurricanrana que te has sacado del coño? Mira, no me abrigo. Eh, tío, ¿esa hurricanrana que te has sacado del coño o qué? No, porque no. No me he sacado del coño. Este es maldita. 3D, un saldo... ¡YA! 5D! MO les voy a pues ir como un ramad emilio, es encountered. Baja aquí. Esta vez subí. Creo que tengo el... sí, sí. Bonus Bode. Vamos, vamos. Vamos al helicóptero. Vamos todos. Salpita el helicóptero. Has visto mi poder? De negro. De mujer fuerte e independiente. No sé si habrán puesto más tipos de personajes para coger. Ni idea. Deberían, pero... Con los que hay son suficientes porque no tienen ningún bonus o algo así. Mira, ya tengo una cabeza. Mola. Se queda durante un rato. Sí, hasta que... No, hasta que apetezca el juego. Ya se ha ido. Sí. Ahora, me voy a dejar quemar si tienes huevos. Pantalones. Y de repente... ¡Oh, vaya! Se me han quedado los pantalones. No. Tienes... Tienes aspecto de obrera, tío. Tienes aspecto de obrera, tío. De Arbeloa. Matamos otra vez a Koen y bajamos. Como gustes. Tienes aspecto de obrera. ¡Muy bien! Igual no, igual ya no puedo volver a matar a Koen. No. Ahora, pues vamos. Ya está. Polla. Wiii! Me gusta mucho esto de que... ¡Ay, quiero entrar! Dice... ¡Hola! Pollo Hola, has usado un ticket? No, entonces no te chumes Ah, pues ya está Pollo, pollo, pollo Para las chicas de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, pollo Joder Se queda seco tío Hot food Como ya? O de potatoes No me acuerdo Jaskul Pinto de Mao Noice He visto el video de un tío como 3 o 4 veces Me gusta mucho Es que hace gracia el tío A ver Porque es el camino hasta que los encuentro Aaaaah Vale Yo siempre que llego aquí vendo todo Pero si veo que el martillo está más o menos Los chachis y eso Ya está Joé Bueno, ahora saldrá Lo cortaremos por aquí A ver Entrega de Uncle Dead Y hay que ser 19 minutos Bueno, 19 minutos Esto de los minutos va como lo que hace Pues ya está Pues ya está Un momento, antes de nada vamos a A ver Mira, esto Que se bloquea Le pasan cosas muy chungas al juego Como estamos viendo ahora Ah no, que está cargando ahí Que no había visto el puto bicho ese Muchas veces le da El combate contra Phoenix está al caer No sé Nos van ganando con una palita bastante gorda ¿Como puede ser eso posible? Si los franceses son malos Lo ves Vamos contra este Y luego terminamos Si Se supone que al ganarme Pues ganamos puntos para nuestro equipo Ya está Oni-chan ¿Cómo era? Vale, ya está Oni-chan TASKETEEE ¿Cómo te ha llegado? 56 minutos Es que Jadid luego que no grabo Hijos de puta Tus videos no bajan de la media hora Ya está, porque cuando me apetece Pues me apetece grabarte o de verdad No esas mierdas tuyas de 20 minutos Pero no, eso era al principio Ahora tampoco hago videos de 20 minutos Es que era un puto negro Tres 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 Se cansa Yo creía que le decía que le petaba El co-coro La canción se llama Si queréis oírla Si queréis oírla poned El pavo que El pavo que ha seleccionado Las canciones Es el de El pavo de Silent Hill Un juego de miedo Bueno Para los que no lo sepáis Let it die Come and get it Para los que no lo sepáis Yo creo que al fin Come and get it Sabe Me lo tomas por culo la botella Oye también Es que sentía envidia La hostia que la has mandado Hasta la puerta No, lances Madre que te parió Soy gilipollas Un poco De 10 a 11 solo Me cago en la puta Es que Es que además de De gilipollas soy youtuber Lo tomo todo Bueno no, ahora es influencer Perdón Sería un mal influencer Bastante malo diría yo Bueno Lo dejamos aquí No me dan un bonus Haber invadido Francia Invadir Francia siempre esta bien Estamos aquí al lado Shackeo A ver Me dejará invadir Francia Si Ahora solo te van a invadir a uno Pero te van Esto Vale Bueno nada, espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis Compartid nuestro vídeo en nuestro canal con vuestros amigos y familiares Seguidnos en nuestras redes sociales Muchas gracias por todo y hasta otra Sed felices Adiós